Bueno, pues el pasado 14 de diciembre tuvimos la oportunidad de estar presentes en el debate que se produjo en el Parlamento de Andalucía sobre la iniciativa legislativa popular de la baja de la ratio y fue un momento muy importante en el que en el Parlamento se debatió una iniciativa promovida por la ciudadanía en la octava vez que esto ocurre en el Parlamento de Andalucía y en este caso era una propuesta de modificar la Ley de Educación Andaluza para bajar la ratio para que infantil y primaria tuvieran 20 alumnos y alumnas por clase en la ESO 25 y en el Bachillerato 30. Una iniciativa que venía promovida por 30 colectivos de diferentes índoles, sindical, federaciones de madres y padres, a organizaciones estudiantiles, organizaciones políticas y diferentes organizaciones sociales y que presentaron más de 52 firmas que provocaron este debate. Una recogida de firmas que no fue nada fácil, que se tuvo que presentar a muchos obstáculos, entre ellos que la Mesa del Parlamento no concedió la prórroga, con lo cual nos vimos obligados a hacer una recogida express en pleno periodo estival, en verano, y que contó también con el informe negativo del Consejo de Ministros. A pesar de eso, conseguimos entregar más de 52 firmas y nuestro pueblo, Morón de la Frontera, tuvo una participación muy importante porque de todas esas, pues 800 firmas salieron de nuestra comunidad educativa. Una comunidad educativa que es muy consciente de que la bajada de la ratio en nuestros colegios es muy importante para ganar calidad en la educación, para que se atienda individualmente y mejor a nuestros alumnos, sobre todo los que tienen más dificultades, y también para mantener unidades, colegios abiertos y mantener empleo en nuestro municipio. Y una comunidad educativa que entiende que la bajada de la natalidad es una oportunidad, como no hay otra cualquiera, para conseguir esta bajada de la ratio. A pesar de todo esto, la ILP no salió adelante, el Partido Popular y Vox no votaron a favor, y nosotros lamentamos, por una parte, la falta del respeto del Partido Popular, cuyo gobierno no estuvo presente en el debate, no estuvo presente el presidente de la comunidad autónoma, no estuvo presente ningún consejero, ni tan siquiera la consejera de Educación, que se presentó 40 minutos tarde al debate, y lamentamos que el Partido Popular haga caso omiso a lo que ya está comenzando a ser un clamor de la comunidad educativa, que pide, claro y alto, la bajada de la ratio en los colegios de Andalucía. A pesar de eso, creemos que ha sido un paso muy importante, porque se ha abierto el debate, un debate importante y un debate necesario, una comunidad autónoma que está a la cola en múltiples indicadores en educación, y se abre un debate en un gobierno que, en principio, no tenía previsto, hablar de este asunto, pero que va a tener que hablar, lo va a tener que meter en agenda, porque este es solamente el inicio de lo que va a ser una campaña que sigue andando. Ahora, en estos días, vamos a tener las reuniones provinciales de la ILP, de la bajada de la ratio, y es el inicio de una campaña a la que vamos a seguir exigiendo desde la comunidad educativa andaluza, pues que nuestros colegios necesitan menos alumnos y menos alumnos por clase.